El movimiento campesino reporta desde el 2018 a la fecha 151 campesinos asesinados por lo que se está documentando cada muerte para denunciarla a nivel internacional dijo la excarcelada política Kenia Gutiérrez, vocera de dicho movimiento Bueno, nosotros al movimiento campesino llevamos un total contabilizado de 151 campesinos hasta el día de hoy que dos más se sumaron a la lista para ese total de 151 Es muy lamentable que todavía se siga dando esto y entre más pase el tiempo los asesinatos siguen avanzando El movimiento campesino vamos a seguir documentando todo tipo de violaciones a los derechos humanos vamos a seguir documentando los asesinatos a nuestros hermanos campesinos y denunciándolo a las instancias correspondientes siempre y cuando tengamos esa oportunidad nosotros lo vamos a denunciar Kenia Gutiérrez a la vez dijo que no hay condiciones para ir a elecciones en Nicaragua De igual manera yo creo que tenemos que pensar y llamamos pues a reflexionar a todas las personas que están siempre pensando en ir a elecciones con este régimen decirles que no hay las condiciones y no podemos simplemente decir vamos a ir a elecciones y pensar que en unas elecciones se va a resolver todo Nosotros los nicaragüenses tenemos que luchar por verdaderos cambios y los verdaderos cambios no se van a dar simplemente yendo a elecciones con los asesinos del pueblo Así que tenemos que luchar por hacer un cambio de sistema total y radical para poder obtener justicia en un nuevo gobierno Para Noticias 12 Castalia Zapata